A través de un convenio entre la CARDER y la Universidad Tecnológica de Pereira, se llevó a cabo la clausura del Curso de Custodios de Semillas Ancestrales, con el propósito de recuperarlas y preservarlas, para garantizar la soberanía y la autonomía alimentaria de las comunidades. Es un curso que permitió visibilizar, aprender, difundir conocimientos, algunos recientes, otros ancestrales, sobre el proceso de custodiar semillas. Significa identificar todas esas semillas, esos materiales genéticos que ancestralmente han existido en el territorio y que es necesario, que es una obligación por la vida, de que se rescaten, de que se vuelvan a sembrar. Estamos nosotros custodiando la semilla de guandul, de maíz, diente de caballo, el limeño, el chamí, ¿cierto? También otros custodiamos como esas plantas arbenses, ¿cierto? Que nosotros las utilizamos para nuestra medicina alternativa. Estamos aquí porque estamos compartiendo con unos custodios, entonces pues es un honor y gratificante ver que más personas se están uniendo como a ese motivo de custodiar y de cuidar pues agroecológicamente estas semillas.